Bien, como le comentamos, en un principio se dio un enfrentamiento entre efectivos del ejército mexicano y gatilleros de la delincuencia organizada en las inmediaciones del municipio de Carácuaro. Dejó como resultado seis pistoleros muertos y al menos dos militares heridos. En el lugar de los hechos se aseguraron diversas armas, entre las cuales había varias granadas de fragmentación y explosivas. El tiroteo ocurrió alrededor de las 12 horas en el kilómetro 145 de la carretera Villamadero-Huetamo a la altura de la población de Paso de Núñez, perteneciente a este ayuntamiento, donde un comando de aproximadamente 36 sicarios agredió a tiros a un convoy de soldados, quienes en el acto repelieron la agresión. Fue así que en la refriega seis sicarios quedaron sin vida, mientras dos elementos castrenses resultaron heridos, quienes posteriormente fueron trasladados en un helicóptero de la 21 zona militar a un hospital de la Sedena, donde su estado de salud se reportó como fuera de peligro. De igual forma, se conoció que al verse superados, por lo menos 30 pistoleros huyeron rumbo a la serranía, por el temor de ser aprendidos por los militares, quienes tras los hechos inmediatamente resguardaron la zona de batalla. En el sitio los uniformados aseguraron cuatro fusiles AK-47 y dos AR-15, dos pistolas 38 Super, más de mil cartuchos útiles a diferentes calibres y cerca de 20 granadas, entre las cuales había calibre 40 y explosivos de fragmentación. Bien, a continuación vamos con información.